Bueno, Florencio, ¿para cuándo pasa el partido del Itapuense con Deportivo Encarnación? Nosotros regularizamos el día miércoles. Ah, miércoles. Miércoles en horario de la tarde, sí. Por cierto, ¿cómo están las cosas? Se habla, hay muchos comentarios, y por eso te estaba molestando, para echar luz a esta situación, y vos de primera mano decimos si es cierto, ¿no? De lo que se comenta, ¿están así? Del caso Pinti Álvarez, de Johnny, o en este caso Jonathan Santana. Mira, se baja mucho el nombre, ¿verdad? De eso va a que ir adelante, hasta antes de concretarse, que esté registrado a favor del club, es todo superficial, ¿verdad? Nosotros, hay gente que está haciendo las diligencias, se está conversando con ellos, con otros jugadores también, ¿verdad? Una vez que se concrete, eso seguramente vamos a estar publicando como corresponde, ¿verdad? Hay otros nombres, en el caso de Dardo Romero y otros más, ¿verdad? Sí, por eso, ahí va a estar, está el caso de Rojas también, que ya está platicando, estamos esperando el café de él, ¿verdad? Y aparte de los otros argentinos que ya se sumaron la semana pasada. ¿Y otro que jugó, o está jugando en Asunción? Un conocido también. Y por el momento esos son los datos que yo manejo, porque así como le digo, como son datos extraoficiales, muchos datos tampoco no manejo, porque están negociando otra gente, ¿verdad? Sí, sí, entiendo, entiendo. Entonces, por ahí de repente es lo que no tengo todos los informes, ¿verdad? ¿Se filtró eso ya a partir del viernes, jueves, viernes, sábado, domingo y ayer en todas las canchas? Era el comentario eso, ¿verdad? No, y de hecho que nosotros queremos jerarquizar un poco el plantel, ¿verdad? De hecho que ya está luego en un nivel de repente que nosotros consideramos óptimo, ¿verdad? Pero creemos que sumando más valores se puede usar tanto el plantel nuestro como el fútbol encarnaceno, que es lo que más queremos, ¿verdad?